Buenas tardes, yo les voy a hablar de mi experiencia en el estudio en casa. Bueno, para mí ha sido muy gratificante, pero el hecho de que nos ha unido como familia, el estudiar juntos, el ayudar a mis hijos a hacer las tareas en el día a día. Yo tengo dos hijos, uno que regresó acá en un cuarto básico y está ahora usando el segundo medio. El otro llegó a séptimo y ahora, gracias a Dios, está en la universidad. Bueno, como les digo, ha sido gratificante el hecho porque ellos, aparte de aprender sus materias, ellos aprenden valores también, como lo he dicho, muchas oportunidades. Valores que no se aprenden en un colegio, en una universidad, son valores que se aprenden junto a sus tutores que nos guían, que nos instruyen. Y para nosotros eso es algo imparable, es algo, lo tienen todo. ¿Qué más puedo decirles? Les puedo contar una anécdota que tuve, hace mucho, unos días atrás, fui a la universidad a hacer unos trámites, acompañé a mi hijo y nos atendió una orientadora. La primera que le pregunta, ella, ¿de dónde vienes? ¿De qué liceo vienes? Y él, con su honestidad que caracteriza a ellos, estudió en casa, le dijo. Y ella quedó asombrada. ¿Estudió en casa, se puede? Sí, le dijo, se puede. Le dijo, ¿y cómo lo hace? Yo tengo a mi hermano con tres hijos que no los quiere mandar al colegio. A una, yo a mi hija tampoco la quiero mandar al colegio. Y ahí, conversando ellos con mi hijo, yo pensaba, y nosotros, que lo tenemos todos, que tenemos los tutores, que nosotros como padres apoyándolos, porque esto es un 50 y 50, ¿qué más podemos pedir? Damos las gracias por todo y principalmente el apoyo de los tutores, que es lo principal. Para nosotros, eso es lo, como le digo, la responsabilidad de ellos, que se hace más responsable, más independiente. Y con la ayuda de ellos, para nosotros, ¿qué más podemos pedir? Gracias. Estudio en casa. Yo soy una madre de tres hijos. Mis hijos iniciaron hace uno, hace cinco años, que es menor. Y mi otra hija estuvo de los seis años y la tercera de quinto básico. Bueno, el que estuvo en primer año, está en quinto. La que inició en quinto básico, está en segundo medio. Y la que inició en sexto básico, inicia su universidad ya. Bueno, hace una experiencia muy bonita, pero también es una responsabilidad muy grande. Y gracias a Dios, tenemos tutores que nos ayudan. Y la gran responsabilidad de los padres. Y de ser niños responsables y educados en que nosotros también debemos ayudar y alentarnos a que es un buen método. Se lo recomiendo a cualquiera que me esté viendo, porque en lo personal ha sido gratificante. No sé si mi esposa quiere decir algo. Bueno, en realidad, somándome a lo que dice mi esposa, este es un sistema de estudio que necesita y requiere de mucha disciplina. Si la familia opta por esto, es algo maravilloso. Pero sí es importante que sepan de antemano que si no son exigentes con sus hijos, no son disciplinados, no les entelan el formato de estudio durante niñas o hogares, esto se puede escapar de las manos, porque es algo mucho más complejo el rendir pruebas, una prueba al año, o dependiendo del colegio que les pueda usted asignar pruebas mensuales. Pero igual, aún así es difícil que les duermen una sola prueba de una materia durante todo un año. Así es que, para nosotros ha sido alentado, muy bueno, no tenemos nada que hacer de este nuevo método de estudio. Y lo mejor es que nuestros niños están con nosotros en casa, no tenemos problemas de saber en qué lugar están, en qué están de otra forma, en qué están haciendo en otros lugares, o quizás muchas veces uno les enseña otros principios y valores que son importantes a la hora de la suma y resta al final de este proyecto. Y que para nosotros es gratificante, o sea, vemos que nuestros niños se mantienen al día con todas estas cosas, estudian muy bien, hay una presión de por medio, pero es gratificante y sabemos que ya nuestra hija, la mayor como sea mi esposa, ya este año va a la universidad y Dios quiera que todo ande bien, y que también con los pequeños que también están estudiando acá en este sistema. Así que, muchas gracias por la oportunidad y eso sería todo. Bueno, buenas tardes, yo les voy a contar mi experiencia en un estudio en casa. Todo esto parte de un proyecto hace más o menos unos seis años, de los cuales ya tengo un hijo terminando su estudio superior, de primera a cuarta estuvo en esta modalidad, y actualmente tengo una hija ingresada ya de cuarto medio preparándose nuevamente para la PSU. Aún me queda una chiquitita que partió desde el primero básico, actualmente en quinto básico. El sistema de estudio es con mucha responsabilidad, es con mucha disciplina en el estudio, requiere del apoyo de los papás. Cada día incentivarlos a estudiar, tener métodos de estudio, horarios de estudio, esforzarse y pedir siempre apoyo de sus tutores, que los han formado muy bien, tanto en principios de estudio, o principios de vocación, de enseñanza. Actualmente el método se ha estado muchas veces cuestionando, pero bajo mi responsabilidad y bajo mi experiencia, les sugiero que es bueno, nuestros hijos están protegidos, nuestros hijos adquieren hábitos, adquieren disciplina, adquieren modos, términos, adquieren amor por lo que hacen. Muchas veces he tenido la oportunidad de comparar en la modalidad tradicional, en algunas preguntas con sus primitos en este caso. Y quedo sorprendida de la forma en que mi hijo responde rápidamente, sin temor. Es más, mi hijo que está en este momento en estudios superiores, se exigió de un ramo que fue matemática, porque la modalidad los obliga a estudiar, los obliga a esforzarse. Pensando en los estudios superiores, ellos van sobre la media. Entonces, yo insto, puedo dar fe de que es un buen método. Es estudio y familia. Apoyo de tutores, súper bueno en este momento en el que nosotros estamos viviendo. Gracias, los insto. ¡Háganlo! 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 Gracias.